Señor consejero, trabajando en días de emergencia. Activamente, activamente por encargo del señor gobernador, ya coordinando. El día de ayer he estado en la provincia de Cayoma, visitando todos los centros de salud para poder ver si están preparados o están preparados para poder combatir. Gracias a Dios, hasta este momento la parte alta no tiene ningún COVID todavía. A la situación de lo que ha pasado de cota a cota, de cota a cota ha sido una infectada, una profesional que ha llegado para allá, ya ha puesto en riesgo mucha población. Se está solucionando ya, y ahorita estamos preocupando. El distrito más vulnerable de tener el COVID que nos puede vencer es Majes. Es Majes. En estos momentos, nosotros ya estamos implementando algunas cosas que nos ha encargado el gobernador, como por ejemplo el aislamiento de los primeros casos sospechosos que podamos de alguna manera controlarlo. Los otros casos serán atendidos directamente en el hospital. El primer nivel de Sanita Pérez será el que va a controlar y hacer detectivo de chequeo a los que van a entrar en cuarentena, a los sospechosos. Nadie en esto todavía, hasta que salga una respuesta ya con moleculares y una respuesta, ya puede decir si es COIS positivo o negativo. Y las pruebas rápidas también estamos aplicando a los mismos profesionales, porque nos estamos preocupando a los profesionales, tanto a las enfermeras y porque ellos están directamente en contacto con los pacientes y puedan de alguna adquirir. Estamos trabajando en estos momentos ya, como vemos. En este momento, el señor gerente de Napoleón OXA debe estar en Campamento Europa. Estiéndeme ahí para poder ya tomar las coordinaciones. En qué momento iniciamos la punicación de todos los hospitales, posteriormente a todo lo que son lugares públicos, obviamente, se debe hacerlo. Veo totalmente la ausencia del alcalde, no hay una llamada de coordinación, seguramente que debe estar haciendo trabajos individuales, ¿no? Respeto su estrategia, pero sin embargo, con lo que ha sucedido del día de antes de ayer, yo estoy preparando una demanda ante la Fiscalía de Arequipa para poder dar a conocer de que aquí hay un total incumplimiento de la autoridad local y autoridades representantes del gobierno central en lo que es referente del cumplimiento del decreto 044 que se tiene que cumplir un protocolo al 100%. Según se dice que faltaría más policías, más militares, porque la gente como que no hace caso a las órdenes policiales, continúan tomando hasta regidores policiales. El señor gerente de Napoleón OXA no tiene por qué está preocupando por las cosas. Su obligación es velar por la seguridad de los ciudadanos. El que está no incumple, comete el desorden, lamentablemente, tiene que detenerlos. Tiene que llevárselos a un centro que si no tenemos penitenciario, tendría que adecuarlo a un lugar donde tiene que guardar a los señores. El día de ayer, ojo, mi querido amigo y caballero, que la gente está confundiendo. El presidente ha dicho que por familia debe salir una unidad, puede ser varón o mujer. No ha dicho que va a salir varón y mujer. No, una por familia. Estoy viendo mi fiscalización y encuentro yo que están con sus esposos, con sus hijos, es que ellos deben ser detenidos. Claro. Eso lo hace él, estrictamente, el señor, su prefecto, conjuntamente con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Si no nos hace caso a ellos, la sanción caería en el señor comandante, porque ahorita en este caso ya no está el gobierno regional la responsabilidad de la lucha contra el COVID, sino está por la tercera región militar de las Fuerzas Armadas de Requipa. Y el Michelin interior también. Así es, entonces la Policía Nacional también, en ello está. Por lo tanto, hay que hacer las correcciones de casas. Y el alcalde está en la obligación, obligación de poder hacer la coordinación con todas las autoridades y ese logístico de gastar en algún momento de momento para poder solucionar problemas. Veo la ausencia total de los alcaldes del Consejo Menores. Acabo de llegar de Cailloma. Los alcaldes distritales han cerrado con tranqueras y sus tranqueras están funigando a las personas que salen y entran. Aquí, tierra de nadie. Dios los salve, mi querido amigo. Entonces habrá que decir que se declara en emergencia, más es por la falta de que la gente no acata la orden y tampoco hay... No es que no ataca, no acata. No lo hacen acatar las autoridades. Estamos de más. Algo más que hay que decirle a la población. El trabajo del gobierno. Conciencia, por favor. Conciencia. Hoy día no vale tu estómago que te lleno mucho. Mira tu comida y come poco. Y come algo nutritivo. No nutritivo. Nada de lo que es chatarra. Y no salgas de tu casa. En la calle está el ponis andando por todo sitio. Muchas gracias, señor. Gracias.